¿Qué es la oportunidad que me dan los compañeros de la agrupación de ROTAP para venir a explicar las medidas de ajuste económico que la semana pasada anunció el presidente Zapatero, que esta semana se aprueba en el Consejo de Ministros, porque entendemos que es más necesario que nunca explicarlo de viva voz a la gente y escuchar también a los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, pues están diciendo muchas cosas y venimos a aclarar todo tipo de dudas y sobre todo a explicar el por qué estas medidas son totalmente necesarias, aunque sean medidas duras que la gente le pueda entender, yo creo que hay fundamentalmente a la gente que explicarle por qué estas medidas son totalmente necesarias de tomar la hora. Bueno, porque ahora mismo le estamos pidiendo un esfuerzo a unos cuantos colectivos, porque este país necesita responder a este país y el resto de países de la Unión Europea necesitan responder a las medidas que hace dos semanas exigió la Unión Europea y fundamentalmente porque queremos seguir manteniendo nuestro estado de bienestar. Ahora toca apretarse el cinturón para seguir consolidando ese estado. Mira, es verdad que a lo mejor las medidas pueden tener un poco una incidencia social, pero también es justo decir y reconocer que el estado de bienestar no se cae con esto, sino que el gobierno sigue apostando y las grandes medidas del estado de bienestar se siguen estando en los presupuestos. Por tanto, va a tener una incidencia social, van a venir acompañadas de más medidas que ya veremos en los próximos días, que afectarán a otro tipo de gente, yo creo que sobre todo a los que más nos están demandando los ciudadanos, es decir, que quienes más tengan también haga ese esfuerzo solidario y fundamentalmente sabemos, somos conscientes, y más que nada el Partido Socialista, de que le estamos pidiendo un favor o un esfuerzo a la ciudadanía.